¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie y en el video de hoy quiero que me acompañes a hacer un dibujo en celebración de que en el canal somos más de 600 suscriptores. Y ya con mi sketchbook, mi material de dibujo y mi palucha voy a empezar a dibujar. Para este dibujito voy a bocetear con el color morado para ser más rápido y preciso el boceto y a la vez porque me gusta muchísimo este color. Decidí cambiar mi peluchito rosa por este aguacatito morado que tengo ya que me fue muy incómodo dibujar teniendo el peluche al lado, no me lo permitía. Para este dibujito solo se me ocurrió dibujar a alguien sentado o algo así, no sé por qué últimamente he tenido la adicción de dibujar personas sentadas o de rodillas, me encantó muchísimo la pose. También otra cosa que me encantó bastante es poder hacer el boceto con un color y sobre todo con el color morado al igual que en otro video que te lo dejo aquí arribita. Lo hice con un color rosa, fue muy satisfactorio hacer el boceto con un color, algo de lo que temía mucho hacerlo. Fue una experiencia bastante relajante y agradable. Quiero agradecerles a todos por el inmenso apoyo que le han aportado al canal y esto gracias a que ya somos más de 600 personas en el canal y me pone muy feliz saber que hay personas a quienes les gusta mi contenido. E incluso me han pedido tutoriales donde enseñe cómo dibujo anatomía, ojos, manos, etc. También ha habido muchas personas que me piden que haga tutoriales sobre cómo coloreo tanto piel como ropa, cabello, ojos. Y se siente muy bonito saber que hay personas que te piden tutoriales de cosas ya existentes en YouTube. Y estoy muy feliz con la bonita comunidad que tengo de aquellos suscriptores que me dicen que qué bonito dibujo o que me han dicho que hace tiempo que esperan un video mío. Y se siente muy bonito ver que hay mucha gente a quienes les gusta lo que hago o lo que dibujo sin importar qué tan morado sea mi estilo de coloreado o algo por el estilo. No sé, la verdad sí se siente bastante bonito la cantidad de personas que somos en este canal, el cómo los videos suben más rápido que antes y sobre todo la cantidad de personas que les guste de mi contenido, sobre todo las personitas que me ponen comentarios. Así que muchísimas gracias a todas las personitas que me hayan ayudado a que este canal siga creciendo. Y bueno, volviendo con el dibujo, la verdad es que me va gustando muchísimo y le quise dar mi toque poniéndole unos conejitos que se ven muy apapachables. También le hice un conjunto de ropa que quedó muy bonito, me inspiré más o menos en el traje de Sailor Moon o algo por el estilo, me encantó bastante hacerlo. Y también me gustó muchísimo el haber intentado hacer el boceto con un color, ya que me resultaba algo muy difícil porque era dibujar como si tuvieras una pluma una vez que hacías tu trazo ya no podías borrarlo siendo un color. Y a pesar de que estaba algo indecisa sobre la idea, me favoreció bastante a mejorar mi trazo y gracias a esto no tuve que ocupar tanto del borrador. Y me alegra mucho saber que este es uno de los bocetos que más perfectos me han quedado donde no tuve que requerir tanto del borrador. Y bueno, algo que les quería comentar es que yo la verdad de este video no tenía planeado hacerlo para un especial de 600 suscriptores, sino que más bien de hecho quería publicarlo como un video normal, pero después pasó que ya casi íbamos a llegar a la meta de 500 suscriptores, así que lo convertí en un especial y no sé cómo, pero llegamos tan rápido a la meta de 600 suscriptores, así que tuve que cambiarlo. Y me parece algo irónico ya que por lo general cuando es un especial de suscriptores va de 100, 500 y 1000 y no de 600, 700 o algo por el estilo. Aún así no quería quitarme las ganas de publicar algo y darles las gracias porque estoy en verdad muy feliz de la cantidad de suscriptores que somos en este canal y de tanta gente que me apoya en mis videos, así que tenía que hacerles un video donde les agradeciera lo mucho que les quiero. Y también quería contarles que este pasado 9 de diciembre fue el cumpleaños de mi conejito Kevin, ya cumplió dos añitos el bebé, crecen tan rápido, así que feliz cumpleaños a mi bebé Kevin todo panchonchito. Primero antes que nada admiren mis uñitas que están hermosas, y segundo ya por fin voy a delinear este dibujo, quería mostrarles mi proceso de delineado aunque va a ser algo rápido. Para quienes son seguidores míos sabrán que yo odio el delineado, me es bastante desesperante y frustrante, pero en este dibujo lo amé bastante, ya que estas plumitas que estaba usando son de gel, una de color rosa y otra de color morado, y me fueron sumamente relajantes de usar, en serio disfruté bastante del procedimiento, ya que cada que delineaba combinaba los colores entre sí. Me gustó muchísimo el haber delineado este dibujo con pluma rosa y pluma morada, disfruté muchísimo de haber delineado este dibujo. Y una vez que termine de delinear el dibujo y sobre todo haberme esperado de que secara la tinta, voy a empezar a borrar los trazos que hice con color. Y los pedacitos de borrador que quedaron voy a quitarlos con esto para procurar no ensuciar el dibujo con mi mano. Y por fin ahora sí toca colorear este hermoso dibujito, primero como siempre me gusta es colorear primero la piel para así fijarme en los demás colores y qué tonalidad vaya a tener. Una vez que ella termine de colorear toda la piel con este color clarito, voy a colorear las partes con este color rojo, como siempre me gusta hacerlo, ya que este colorcito es el que le va dando vida y tonalidad a la piel. Y mientras coloreo la piel, algo que les quería comentar es que pronto pienso sacar un tutorial sobre cómo colorear piel, ya que muchas personitas me lo han pedido. Aunque también otro tutorial que pienso sacar, y no sé si cuál primero de estos dos, es de cómo dibujar ropa. Un tutorial que ya había hecho en un video, que te lo dejo aquí arribita por si no lo has visto, donde hice un dibujo temático de Barbie, pero al mismo tiempo enseñaba cómo dibujar outfits, ropa, trajes, como lo conozcas. Que por cierto, un video del cual estoy muy feliz y les agradezco bastante a todos ustedes, ya que ese video tiene muchas vistas, es uno de los videos que más me enorgullece en mi canal y más feliz estoy de tenerlos. Así que antes que nada, muchísimas gracias a todas las personitas que le dieron amor y apoyo a ese videita de Barbie. Y bueno, como les decía, tengo muchísimas ganas de hacer esos dos tutoriales, pero sinceramente no tengo idea de cuál de los dos va a salir primero, así que les va a tocar la sorpresa de ver cuando salgan. Y por cierto, me faltó decirles que en el canal estoy implementando una nueva modalidad. Hace unos días publicé un video muy bonito, que te lo dejo aquí arriba por si no lo has visto, donde hice unos dibujitos a lápiz, lo irónico de este video es que no lo narré, por lo general narro todos mis videos. Y esta modalidad consiste en que los videos que sean más profesionales, más colorcitos y cosas así como este, serán narrados. Y los videos que sean un poco más sencillos desde mi punto de vista, no los haré narrados. Esto con el fin de poder publicar más constantemente, ya que me tardo mucho en publicar y no me gusta. También es con la finalidad de que he tenido suscriptores que me dicen que hace tiempo que esperaban un video, o ya tenían ganas de ver un nuevo video y esos mensajitos como que me llegan al corazón y siento feo al decir ¡Ay! ¿Cómo estaban esperando un video mío? Y también otra cosita que les quería comentar es que hace un mes me creé una cuenta en Instagram donde podrán ver más seguidos de mis dibujos, tutoriales, avances en YouTube, mis prácticas, todo todo lo mío relacionado en el mundo del dibujo. Y también ahí mismo en mi perfil hay una sección donde pueden etiquetarme por si me van a hacer un fanart y quieren que yo lo vea. Y aprovecho para agradecerles a estas dos bellas personitas que me hicieron estos dos hermosos fanarts que me encantan. También me encantaron estos hermosos fanarts que me han hecho por YouTube. Muchos de mis suscriptores saben que yo soy ultra mega fan del color morado, pero últimamente no sé por qué desde que hice el dibujo de Barbie, últimamente no paro de dibujar con el color rosa. Así que en este dibujito implementé estos dos gustos que tengo, tanto dibujé con el color morado y también dibujé con el color rosa. Hablando de color morado, me entró la duda de cuántos suscriptores tengo que en verdad sean fans del color morado y no les esté dañando su vista. Si eres fan del morado, por favor dímelo en los comentarios porque creo que te estoy dañando la vista con tanto morado que dibujo. Saben, para ser sincera me siento un poquito mal de no haber hecho un dibujo temático o algo referente al canal como debería de ser. Pero como les digo, fue por el motivo de que el tiempo me ganó y no creí llegar tan rápido a la cifra. A veces me pasa que pasan días y ni un suscriptor me llega o a veces en un solo día obtengo 10 o 15. Ya cuando llegue a los mil suscriptores haré un dibujo pero una belleza, o eso espero. Espero hacerles un dibujo pero muy 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 bonito para cuando lleguemos a la cifra de los mil. Y esta vez sí espero hacerlo temático al canal, no como ahorita. Y bueno, hablando respecto al dibujo, la verdad es que esta parte justo donde estoy poniendo colores y plumones fue muy 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 gozable o disfrutable, no sé cómo se le pueda decir. Disfruté muchísimo de haberlo hecho ya que la experiencia de juntar plumones con colores siempre me ha encantado. Creo que esto que hice se nota más en la falda y en las medias pero aún no se ve. Porque lo que hacía consistía primero en que ponía color morado, un clarito que tengo ahí al lado. Después ponía color rosa, después plumón rosa y después plumón morado. Ahora sí que mi paleta de colores consistía en puro rosa y morado y levemente algo de azul. Vaya, me gustó tanto el traje que le puse a esta pequeña bonita china que creo que ahora va a ser el traje que le voy a cambiar a mi personaje que utilizo para YouTube. Porque el que utilizo siento que la ropa está como que muy apagada, muy no sé. Y esta me gustó un poco más ya que tiene los colores muy vivos, se ve más bonito. Así que creo que le voy a cambiar la ropa y pienso hacerlo en un dibujo digital obviamente para que se vea mejor. Ya me entró la duda, no sé si les gustaría ver algo nuevo en el canal como procedimientos de cómo dibujo en digital. No sé, una vez sí tuve una suscriptora que me pidió si por favor podía hacer un tutorial sobre cómo coloreaba en digital. Pero aún no he implementado muy bien la idea ya que no sé si hacerlo de forma de que se vea cómo lo coloreé. O con el lápiz táctil, no sé, como que aún no me planeé muy bien cómo hacerlo. Y bueno, volviendo con el dibujo, esta parte del cabello donde era colorear los brillos y al mismo tiempo con el morado, no saben lo mucho que amé y disfruté del procedimiento. Y es que me pasa muy seguido que cuando hago en un dibujo, así sea el boceto, el delineado o cualquier cosita, siempre va a haber algo que me desespera o que no sé muy bien cómo hacerlo. Y en miles de dibujos les he dicho qué partes sí amo, qué partes no amo. Y lo irónico de este dibujo es que ninguna parte me desesperó ahorita que lo pienso. Todo el procedimiento de este dibujo, tanto el boceto como el delineado y el coloreado, todo el procedimiento lo amé, pero no hubo parte que me desespere. Supongo que la única parte que podría decir que me costó trabajo, no que me desesperara, que me costó trabajo, fue las líneas blancas, ya que esas partes no coloreé y procuré que se fuera así para que fuera con un tipo de traje de colegiada o algo así. Pero de ahí en más, todo el procedimiento de este dibujo, la verdad, lo amé y disfruté muchísimo. Todo me fue muy fácil. Ahora entiendo cuando suscriptores me dicen cómo sabes dónde agregar el color o poner qué antes de qué. Porque incluso me pasa que cuando yo dibujo y veo mis dibujos me quedo como... ¡Ay! ¿Cómo sabía dónde iba el color? No sé, a veces siento como si me picaron un botoncito de hora de dibujar y de la nada sé qué hacer. A veces hasta yo me quedo y cómo sé dónde van los colores cuando ni planeo la paleta de colores, ni hago un boceto antes de... Y bueno, volviendo con el dibujo, ahorita ya estaba empezando a colorear las partes blancas que iba a hacer y algo que vi es que yo cuando son colores blancos, puro puro blanco, no lo dejo en blanco. Ustedes como sabrán, el color que sea blanco a fuerza se debe de colorear levemente, pero se debe de colorear. Y para las partes en blanco puse mi hermoso efecto tornasol o arcoiris, como me gusta llamarlo. Y los colorcitos que uso consisten en azul, morado, rosa, rojo y amarillo. Y me gusta mucho agregarlo porque hace que donde vaya color blanco se vea como con más vida. Obviamente en el video no se logra notar tanto porque como lo puse de forma muy clarita, solo una persona que vea el dibujo en persona los logrará notar. Y bueno, mi pregunta era de que no sé si les gustaría que hiciera un tutorial sobre cómo colorear tornasol, ya que es súper súper fácil y no solo con colores del arcoiris, sino con otros colores podemos hacer ejemplos y cosas así. Para que porfis me digan en los comentarios si les gustaría un tutorial sobre cómo colorear tornasol. Y bueno, volviendo con el dibujo, ya ahorita era hora de dibujar las medias. Estuve en conflicto de que primero quería hacerlas de color blanco, pero después quería un rosa clarito. Y al final terminé haciendo lo que no quería hacer, de hacer el mismo color que tiene la falda. No quería que fuera muy repetitivo el dibujo de la falda, el moño, la del cabello. Pero por cosas del destino y de que los planetas se alinearon, fue del mismo color. Aunque a pesar de que no quería hacer las medias de ese color, también disfruté muchísimo del procedimiento de... Porque tuve que usar muchísimo el plumón, tanto el rosa como el morado, para crear la misma tonalidad de degradado. Eso es algo que amé muchísimo de este dibujo, la cantidad de degradados que hice. Que va de morado intenso, morado intermedio, morado con rosa y ya es pues rosa clarito, así. Me gustó mucho hacer este tipo de degradados, ya que no era tan difícil como yo creía solo agarrarle la práctica de... Porque me pasaba que cuando veía videos de gente dibujando con plumones y hacían degradados, se me era algo tan difícil. Y esta vez que lo intenté me fue tan fácil y satisfactorio. Y ya ahorita en el dibujo empecé a colorear los hermosos conejitos, disfruté también mucho de colorearlos porque les apliqué el mismo efecto tornasol que como hice en la camisa. Dibujar conejitos en serio que me da mil años de vida, me es muy satisfactorio y relajante hacerlos así de gorditos y bonitos. Y también quería comentarles que pronto pienso sacar un tutorial sobre cómo dibujar animalitos bonitos, tiernos y gorditos así. Y esta petición es de mi mayor fan y suscriptora del mundo, que es obviamente mi mami. Quien me pidió que por favor hiciera un tutorial sobre cómo dibujar animalitos tiernos, ya que quiere aprender. Y volviendo con el dibujo, ya solo le agregué los detalles finales y ya estaría listo. Y tarán, así es como quedó el dibujito, me encantan muchísimo los colorcitos y degradados de morado y rosa que tiene. Muchas gracias por ver, apóyame suscribiéndote, dando like y compartiendo para más contenido bonito. Espero y te haya gustado mucho este video y te haya ayudado a pasar un buen rato dibujando junto conmigo. Muchísimas gracias a todas aquellas personitas que se hayan suscrito, dado like y compartido. Agradezco mucho de su esfuerzo, ya somos más de 600 personitas en el canal. Y recuerda que si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no olvides decírmelo en la caja de comentarios. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Bye!